Amigos, estamos por comenzar una nueva semana. Yo soy Norma Guevara y transmitimos desde la redacción del periódico Latino News, este breve segmento de noticias con temas locales. Comenzamos. Fuertes vientos de anoche causan problemas eléctricos por derribe de árboles en diferentes calles de la ciudad de Hoover. No se reportan víctimas humanas. Los servicios de limpia y poda de árboles, así como Alabama Power, se encuentran trabajando para reparar los daños. Detiene la policía a un hombre que podría ser el responsable de un asesinato ocurrido en la ciudad de Birmingham. El cuerpo de la víctima ya fue identificado. Se trata de un hombre de 34 años de edad llamado Maxim Boronetsky, cuyo cadáver fue abandonado en un edificio vacío. El cuerpo estaba decapitado y fue incendiado para evitar ser reconocido. Jason Adams, de 41 años de edad, fue detenido como presunto responsable de este crimen. Se agregan 2.264 nuevos casos de COVID en Alabama. Las hospitalizaciones siguen creciendo y llegan a 2.248. Nuestro estado ya rosa los 300.000 contagios y suma más de 4.100 muertes. Bien amigos, yo no me voy a despedir de ustedes porque ya sabe que aquí en Latino News a lo largo del día tendremos otros cortes informativos.